No sabemos nada sobre los titanes, pero sí Estamos seguros que son enemigos de la humanidad Y la única manera que hay para sobrevivir Son las murallas que nos dan una falsa tranquilidad No muestran interés en animales y en humanos Que les destrocen la cabeza fácil, se han regenerado No comen por sobrevivir, solo lo hacen para matarnos Un corte en la nuca y así podremos matarlos Estamos cansados de avocer solamente la brisa Será nuestro contraataque y se dé el cáncer Toda será imparable, lanza con fuerza tu flecha Ya nadie podrá pararte y se va a ser mejor La humanidad está encerrada, es una paz momentánea No lo sabe en ese momento Me siento como ganado encerrado en estas murallas Es por eso que me uní en la legión de reconocimiento La mayoría de personas solo piensan que están bien Encerradas para solamente dormir y comer Y eran tres con un pensamiento diferente de antes Hasta aquel día que apareció un titán gigante Bateando la puerta, abriendo los muros colosales Permitiendo así la entrada de uno y muchos titanes Su casa estaba aplastada, su madre quedó atrapada Mamá no voy a abandonarte, pero no pudo hacer nada El policía Han es valiente solo su intento Comandó a Eren y mi casa, su madre no la sacó Eren no aparta la mirada y justo en ese momento La titán quitó su vida y ni su cuerpo quedó La matanza continúa, ni se pueden defender Tú no salvaste a mi madre, tú no fue nada que pude hacer Los sobrevivientes eran trasladados más al interior En donde supuestamente podrían estar mejor Pero aparece uno nuevo, rápido se ha acercado Rompe la siguiente puerta, era un titán acorazado Chigan China fue el primero, María siguió después Nunca los voy a perdonar, a todos los mataré Eren esto es necesario, todavía no lo sabe Dentro de ti está la clave y la verdad en esa llave La furia de Eren no se acabaría tan fácilmente Ahora no puede hacer nada, pero si más adelante Entraron al ejército unos años después Tú quién demonios eres, luego lo podrán ver Quiero saber el por qué te estás comiendo una patata Porque son muy deliciosas, maldición a correr Eren no domina el equipo tridimensional Pero ayudarían un par de muy buenos compañeros Volveremos a nuestro hogar, pase lo que pase Logro avanzar, la determinación de sus ojos sale Siguieron entrenando, casa resalta demasiado Muchos eran mejores que él, pero cosas me han enseñado Así lograron graduarse, los 10 mejores fueron ellos Me iré a la legión, yo voy a ser el más bueno Aquí comienza el contraataque de la humanidad Habían pasado 5 años y otra vez era el titán Colosal, rompe otra vez el muro Desgraciado, nos vemos nuevamente pero ahora estoy preparado Se lanza el ataque sin duda y determinación Eres demasiado lento, pero desapareció Utiliza inteligencia, no los deben dejar entrar Es el momento del contraataque de la humanidad No te mueras por favor, yo aún no moriré Pero la realidad es totalmente diferente de sus sueños Es un titán excéntrico, por ayúdeme Eren fue el único valiente que se lanzó contra él No dejaré que acabe así Una pierna le cortaron Pero aún no van cayendo ¿Acaso para esto entrenamos? No le responden las piernas Armin con un miedo profundo Eren lo salva Armin Juntos veríamos el mundo Estragado por el titán, Armin está conmocionado Y los ricos como siempre a todos han menospreciado El pasado de mi casa en su casa quedó traumada De cómo fue secuestrada y su familia asesinada Fue salvada por Eren Pero eran tres aunque no crea Levántate si quieres vivir, pelea Así fueron salvados, tanta gratitud no alcanza Su primer gesto de amor, colocarle su bufanda Esta misma les devuelve la esperanza a los demás Aunque todavía no asume que Eren ya no estará Y si no está ella tampoco, de a poco recuerdos muerden Se defiende con lo que puede, casi inconscientemente Pero un titán la había salvado, no saben lo que ha pasado Se defiende con técnicas que ocupaban los humanos Deciden ocuparlo como un arma guiar Que se enfrenta a los demás titanes y pueda matarlos Y mientras los enfrenta hay un plan y lo entiende Lo que es matarlos y llenar los suministros suficientes Sin embargo un hecho sin precedentes se estaban viendo Y él sale del titán, su corazón está latiendo En camino los refuerzos, Levi y el capitán Es el talento que más destaca de la humanidad ¿Acaso fui de utilidad? Por supuesto que sí Voy a acabar con los titanes, tú debes confiar en mí Eren despierta en el interior del titán Recordando las palabras que le daba su mamá Voy a matar a los titanes, no importa el cómo ni el modo Abre los ojos, voy a matarlos a todos Desconfían de Eren, no sabe qué está pasando Eres humano titán, pero esto qué es? Responde rápidamente lo que te estoy preguntando Si se atreven a tocarlo con gusto los mataré No habrá ninguna respuesta pues tú que no sabes nada De pronto muchos recuerdos su mente manifestaba Su padre le dio un poder y una llave con la verdad Eren tienes que ir a sótano, ellos te mostrarán Se transforma para defenderse de aquel ataque Todos quedan impactados de lo que del vapor sale No sé qué está pasando, era un titán incompleto Pero quería matarlo, ninguno se quedó quieto Él es un aliado de la humanidad Y vamos tarde, podemos recuperar esta ciudad con su poder Detente, ahora estaba a cargo el comandante Podrías recuperar esta ciudad, si señor lo haré Daré las indicaciones para cerrar el muro Eren llevará una piedra, el camino será duro Así que deben defenderlo mientras va Están planeando, si vamos a morir debemos morir peleando Así parten a la misión improvisada De todas formas, todos sus compañeros en su mente se transforman Pero ha perdido el juicio, en sí mismo no hay control Eren soy tu familia, reacciona por favor Lo protegen con su vida, su amigo era sincero Hermin le habla de su nuca, era casi como un sueño Lo hace reaccionar y despierta con mucha fuerza Con determinación estaba moviendo la piel Ahora todos lo protegen, sería diferente Es el momento de que los humanos estén al frente Avanza en frente de todos para que lea Cebrando el agujero con la palabra, pelea Era la primera vez que los humanos han ganado La muerte de sus compañeros no había sido en vano Titanes se acercaron, los querían devorar Pero fueron salvados por las alas de la libertad Se habían perdido muchas vidas como para celebrar Los compañeros caídos no se podrán levantar No confían aún en él, solo hay algo que es cierto Lo aceptaron en la legión de reconocimiento Que estamos cansados de haber Ser solamente la fuerza Será nuestro contraataque Seré el cárcel Tu vida será imparable Lanza con fuerza tu flecha Ya nadie podrá pararte Serás el mejor Liar Tu mente Leم Gracias.